Aquí iniciamos para el Morro Destroyer, la banda de culto Sonido Constelación 82 ¡Dócila! Con Oriol Reyes Esta noche, Constelación 82 ¿Quién más? Corazón ¡Echale sabor! ¡Más sabor! ¡Dócila! Esa noche el Mambo Pachuca ¡Echale sabor! ¡Dene! 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 Cinco Morros ¡Daby Rossi! ¡Echale sabor! Para toda la banda de Toluca Esta noche la banda padrata y alto nivel ¡Cantos José Rojas! ¡Siempre con Oriol Reyes! Sonido Constelación 82 ¡La Cachorro Malía! ¡Va y presente mi quito el Kayser! ¡Voy contigo, Oriol Reyes! Peños 3, 10, Toluca ¡Echale! ¡Echale! ¡Mambo! ¡Sus! Su unido Constelación 82 ¡Dócila! ¡Que me toque el Mambo, Mambo, Mambo Pachuca! ¡El Mambo Pachuca! ¡Echale! Esa noche Hijos de Sánchez, Miguel del Peque Chico Serte San Miguel, Almolayán Fantasmitos, Zona Venga la banda de Querétaro Toda la banda reveladora Hoy con Tigre Reyes Organización José Loco Javi Torres Venga Que me toque el mambo Esa noche lanche Angelitos guapa Allá nos vemos el placer Toda la banda reveladora Toda la banda reveladora Toda la banda reveladora Cyberangelitos guapa Chico Sbuena Onda Toda la banda de Tenango del Valle Son Lucas Ya llegó la marca del Diablo Vení 6-6 y ya se regala para él Toda la banda reveladora Sachuca ¿Quién es? Y échale sabor Quiere, 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 quiere Para como la bosa Publicidad de Estrada Esa noche Van el Chimbombín Omar Toda la banda de la ciudad De los ladrillos Siempre con Uriel Reyes Chicos, Batliga Venga la niña de los ojos Bonitos y hermosa Con esta La música y el sabor De Uriel Reyes Ya llegó el Pai Eche Camiquelito Estadón Angelito Gemayá Que me toque el mambo Que me toque el mambo Que me toque el pachuca Que me toque el mambo Scorpion de la familia mexicana Mamo Pachuca Para el Tony Pantajma Ya presente contigo Uriel Reyes Uriel Reyes Y échale sabor Tazo de la zona sur Toda la banda que nos acompaña Gracias Niños Sin historia Tierra de Constelación 81 Y junto Orlando Rivera Estéreo Congo Vaya Uriel Reyes Para Zagún De Piambulco Es la música y el sabor De Uriel Reyes Cachoros 81 El Kayser Esa noche el Pichón Chicos Patria Buenaventura Morales La Moza Juni Hijos de Sánchez Vaya Sonido Constelación 82 Sensación con que el veje El poeta para el cuento Y latino se está Bailando en la web Ahora toda la banda De Shoya El Shashar Hoy en su cumpleaños El Pollito Vimos sin amor Vácila Uriel Reyes Es la música y el sabor De Uriel Reyes Y échale sabor El Pani Panchos Locos Al estar de su nuevo fantasma Publicidad es la cabra Y échale sabor Publicidad es la cabra Dos de chamacos infieles H siempre contigo Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Vácila Los pequeños Star Boys Inclusito Inquietos Master Boy Viscos 3 Toda la gente De Descoco Gracias Sonido Constelación 82 Que me toque el mambo La Plaquita 82 Camacos Locos de Chocla San Jerónimo 310 Es la música y el sabor De Uriel Reyes Es la música y el sabor de Uriel Reyes Esa noche Esa noche las cumbres de otro nivel Pa'l score seracho Y no vino el score Los dragones chess Dachos, una amorosa y la pura carpintería Aquí en Tlalpa Y échale sabor Al famoso hay unos chulos del alto En Quintas Master Boy Dinos vagos Caminaros de corazón Mujeres Másica La música y el sabor de Uriel Reyes Publicidad de Silvestre Allá nos vamos en la posada Ya se va, ya se va, ya se va Puro San Loco Esta noche siempre Uriel Reyes Carroco en la sonidera Publicidad de Silvestre Y su bote de alto nivel Panchos Locos Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Pa' José Rojas Las pequeñas del deseo La famosa Claudia Uriel Reyes La música y el sabor de Uriel Reyes Ya se va, 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 ya se va Uriel Reyes El de las cumbias de alto nivel Ahí en esta noche es súper especial Uriel Reyes